Música Arrancó el primer foro de análisis, debate y propuesta de mejora de la reforma en educación básica en Morelia, con la ausencia de dirigentes del Magisterio en Michoacán. Autoridades educativas, legisladores federales y locales y especialistas, trabajan en una propuesta incluyente para crear las leyes reglamentarias de la reforma educativa. Porque lo que pretende es mejorar el cómo realizamos la tarea educativa. Se busca también incrementar la calidad de los conocimientos con que los jóvenes ingresan al nivel superior para elevar su competitividad. Es imprescindible que los jóvenes que recibamos tengan una sólida preparación en la educación básica. La educación y la reforma constitucional del ramo tienen múltiples aristas que deben ser evaluadas y analizadas. Fue una de las coincidencias. El problema educativo es un problema muy complejo. Es un problema que ni siquiera estamos seguros si estamos planteando bien el problema. Sin embargo, la propuesta que se espera generar no será necesariamente vinculante para los legisladores. Pero lo importante es que están conviviendo en un ejercicio distinto del poder. Los líderes de la CENTE en Michoacán, Juan José Ortega Madrigal y del CENTE, Angélica Reyes Ávila, no asistieron al foro por considerar que no existen condiciones para estar presentes. Sin embargo, la Universidad Michoacana generalizó la convocatoria para el evento. Para Coasar TV, Fátima Paz. Fátima Paz.